Manolo Duque es el alcalde de Cartagena. Alcalde, gracias por atendernos. Muy preocupados y sobre todo muy confusa la situación de lo que se presentó ayer. ¿Cuáles son las últimas noticias? Buenos días. Un saludo especial a todos los oyentes. Entonces, un llamado nuevamente a los jueces de un delincuente como este señor viva en una comunidad tranquilamente. Imagínense que ahí vive gente muy precaste en la ciudad de Cartagena y nuevamente también llamado a los propietarios de apartamentos de Boca Grande que sencillamente alquilan sin saber a quién le alquilan. Los señores que pretendían meterse ayer al edificio ya habían alquilado un apartamento allí también. O sea, el Pichi no la tenía fácil. Se iban a meter en el apartamento de al lado donde aburrimaron por un apartamento y efectivamente ya lo habían alquilado. Entonces, una situación preocupante. Los jueces, la policía hace las capturas, lleva a los delincuentes a un recabo, pero finalmente los jueces, con ese momento en la prisión domiciliaria, tienen totalmente el sistema de justicia con lanzado. Alcalde, precisamente esa es una situación que preocupa mucho a la comunidad de Boca Grande. Ayer de manera muy fácil, ellos pidieron que por favor se incrementaran los niveles de seguridad en esta zona y pidieron además que se restringiera la circulación de motocicletas de personas, de hombres como parrilleros. ¿Qué medidas se van a tomar y de qué manera se le va a garantizar a esta comunidad que tendrán la seguridad? Mira, la comunidad de Boca Grande, yo he hecho dos consejos de seguridad con ellos, precisamente. Yo, los consejos de seguridad que lo realizamos los martes, vamos, lo hacemos en la comunidad para que directamente tener el conocimiento de lo que está pasando. Allí, si bien es cierto, en los últimos días se han presentado unos robos de una cadena, es una comunidad muy sensible. Nosotros estamos trabajando fuertemente en eso. Ahí en el paseo peatonal vamos a colocar unas motos que andan en los centros comerciales para poder redondear todo esto. Y estamos analizando todas las medidas. Nosotros ahí hicimos un cerramiento efectivo. La policía actuó rápidamente. Yo creo que eso también hay que decirlo en cuestión de minutos, gracias a la llamada del vigilante, del portero, se cerró toda la ciudad de Cartagena por aire, por mar y por tierra. Y creo que fue la situación que vivieron los cartageneros. Alcalde, frente a esa preocupación que usted manifiesta de cómo una persona como esta tenía su casa frente a la base naval, la ley de seguridad ciudadana establece que la policía, junto con el INPEC, deben coordinar para tener un mapa de dónde están las personas con detención domiciliaria y clasificarlas por, digamos, su nivel de seguridad y así poder garantizar unas rondas de seguridad y evitar hechos como estos, o al menos con inteligencia poderlos detectar previamente. ¿Las autoridades no conocían que esta persona tenía domiciliaria y que además estaba en este lugar? Eso es lo más curioso. Imagínate que el portero, normalmente iban a hacer la visita, los señores, pero los señores que iban del INPEC, iban sin uniforme del INPEC, y ya él los conocía como buen portero, sabe quién visita a quién. Y estos señores llegaron con uniforme del INPEC, entonces él le causó curiosidad, y dijo, si estos no son los que lo visitan permanentemente. Y ahí fue cuando llamó precisamente la policía. Efectivamente, los cuerpos de inteligencia sabían y de inmediato dijeron, no, ahí vive el Pichi, es esto y esto, y las armas que le cogieron, imagínate, fusiles, silenciadores. O sea, eran unos profesionales de esta actividad. Según fuentes de la Fiscalía Alcalde, alias el Pichi seguía delinquiendo desde su lugar donde estaba detenido, desde su detención domiciliaria. ¿Hay alguna información o alguna confirmación de que él seguía delinquiendo, sobre todo con lo que tenía que ver con redes de microtráfico allá en Cartagena? Bueno, en este momento eso se está estudiando. Nosotros tenemos una, estamos buscando una señora que fue la que arrendó el apartamento, 10 millones de pesos de recompensa en las redes sociales. Está la señora que en este momento no hemos capturado. Se está buscando precisamente porque sabemos que no estaban ellos solos. Sabemos que habían otras personas ahí, y los cuerpos de inteligencia están trabajando precisamente en eso. Alcalde, ¿han tenido usted alguna comunicación con el INPEC, teniendo en cuenta que este suceso se generó, pero que el Pichi sigue allí? ¿No ha sido sacado de esta zona y que los riesgos pueden ser inminentes si se pueden repetir situaciones como estas? Sí, sobre todo que los mismos vecinos me están llamando, que por favor se haga algo al respecto, porque hay niños ahí, bueno, de lo que te decía, hay gente de bien ahí, en este edificio, y hoy el INPEC debe estar definiendo la situación. Alcalde, ¿qué le han adelantado un poco a las autoridades frente a quién es la mujer que participó en ese acto y que había tomado en arriendo el apartamento al lado de Alias Pichi? No, se están investigándola. Ella tenía un carnet falso de funcionaria del INPEC, que efectivamente no trabajaba en el INPEC. Y bueno, estamos a la espera de que la colaboración ciudadana pueda dar el plaste con la posible huida de ella. Nosotros tenemos toda la ciudad cerrada totalmente, se está buscando todos los cuerpos de inteligencia y esperamos que eso dé el resultado prontamente. Hablando exactamente y reiterando en el tema de la detención domiciliaria, ¿ya se sabe exactamente qué juez fue el que dio esta orden de que él permaneciera en su casa? Esa fue una operación que se hizo desde Cartagena, pero el señor estaba en Medellín cuando se capturó. Y como la operación salió de Cartagena, en Medellín capturado lo mandaron para acá, para la ciudad. Pero mira ahora que tocas ese tema, aprovecho para decir esto. En la plaza de los coches, en la torre del reloj, había un tema de microtráfico grave. Inclusive todavía sigue siendo un tema de microtráfico grave que nos está fundiendo en la ciudad de Cartagena. Y nosotros, los coches de inteligencia, un consejo asegurado, bueno, vamos a atacar este tema porque no es posible que los vendedores de chicle, los vendedores de agua, estén delitiendo de esta manera tan abierta en la ciudad de Cartagena. Capturamos a treinta y pico. Hoy solamente dos están en la cárcel. A nosotros el juez dijo no, hay que soltarlo. Y están otra vez en la calle. Entonces estoy haciendo un llamado para que nos ayude por favor, porque se hacen las capturas, pero finalmente nuevamente regresen a la calle a delinquir. Alcalde, esta situación ha generado un gran pánico en la ciudad. El sentido del temor que tienen los cartageneros es eminente. La ciudadanía tiene temor de salir a la calle y creen, consideran que la ciudad tiene niveles de inseguridad muy altos. ¿En qué se va a trabajar? Para garantizar que la ciudadanía puede tener una tranquilidad y que ya en zonas turísticas como Boca Grande, que antes era imposible delinquir, hoy es tan común. ¿Qué va a pasar, alcalde? ¿Qué medidas se van a tomar? Bueno, lo de ahí fue una situación realmente aislada. Aquí nunca se habían metido con fusil a un apartamento, así como se iban a meter acá donde el piqui. Y eso yo lo aclaré totalmente. Era una rueda de prensa que vimos. Nosotros seguimos trabajando fuertemente la seguridad. Lo que pasa es que el tema en Cartagena, yo lo reduzco a esto. Un tema de violencia intrafamiliar tremendo. Aquí las muertes se dan por las pandillas, que estamos trabajando en ese tema fuertemente para tratar de lograr resultados con ellos. Y el tema también de violencia intrafamiliar. Aquí los muertos, en muchas ocasiones, es de padre con hijo, de mujer con esposo, que se andan matando dentro de las casas. Entonces, eso sí genera, lógicamente, una percepción de inseguridad porque, imagínate, se están matando a las familias. Y ahí estamos trabajando mucho con educación. Y, lógicamente, en este periodo, nosotros vamos a dejar en diciembre la ciudad de Cartagena totalmente cubierta con cámaras. Más de 700 cámaras van a estar habilitadas en la ciudad de Cartagena, dejando ningún punto de la ciudad que no tenga cámaras. Entonces, en eso, nos hemos dado la pena para dejar a Cartagena totalmente cubierta con nivel de cámaras. Alcalde, pero como usted mismo dice, pues, un antecedente como eso no estaba en la historia reciente de Cartagena. ¿Qué está pasando allá frente, digamos, un poco a esas disputas entre mafias? No, es que hay algo bien claro, pero no podemos ocultar. Este año ha salido por Cartagena la droga que nunca había salido. Aquí se han comisado 17 toneladas de cocaína por parte de la policía y siete más por parte de la Armada. En la historia de la ciudad de Cartagena nunca había salido tanta droga. Lógicamente, la ubicación estratégica de Cartagena hace que esta mafia tratara de aboderarse de la ciudad. Pues, alcalde, toda nuestra solidaridad ante esta situación y ojalá que se aclare hasta el final qué fue lo que pasó en donde también deben los jueces de garantía tener consideración con un barrio residencial en un sector turístico de tener a una persona de alta peligrosidad expuesta de esa manera. Ha sido usted muy amable, alcalde. Gracias, Julio. ¡Gracias!